Hola, 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 amantes del chisme y seguidores del drama, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde te traemos las noticias más jugosas del mundo drag. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los titulares del drag en el país del maple y nos referimos al retiro repentino de Eve 6000 del mundo del drag y las explosivas declaraciones que ha hecho sobre su experiencia en Drag Race Canadá. Las redes sociales han sido testigo de las palabras contundentes de Eve, quien afirma que el programa de televisión le ha arruinado la vida, una afirmación que ha dejado a muchos con la boca abierta y las plumas de punta. Y aquí en bla 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 estamos listos para sumergirnos en todos los detalles que han estado circulando en los medios de comunicación, desde las declaraciones de Eve hasta las reacciones de la comunidad drag, no nos perderemos ni un solo detalle. La estrella Eve 6000 ha anunciado que ha dejado el drag y explicó que lo superó por muchas muchas razones. Eve 6000 apareció en la segunda temporada de Canadá's Drag Race, conducida por Brooklyn Heights en 2021 y fue eliminada en octavo lugar. A pesar de una salida relativamente temprana del programa, Eve, cuya ciudad de residencia en el momento de la filmación era Toronto, se convirtió en una firme favorita de los fanáticos después de su salida debido a sus tomas candentes en Twitter y comentarios políticos, particularmente en torno al furor por los niños asistiendo a espectáculos de drag. Sin embargo, aquellos que esperaban ver a Eve como artista una vez más se sentirán decepcionados, ya que ocurrió el día de hoy a X para anunciar su salida del mundo drag. Eve, quien anunció públicamente su transición a principios de 2022 escribió, solo voy a decir en este punto que dejaré oficialmente el drag. Continúo aclarando que dejará la forma del arte al menos en lo que se refiere a Drag Race. El drag siempre será una parte de mi vida que me llevó a ser quien soy, pero Drag Race no es algo de lo que quisiera volver a ser parte personalmente. En una publicación de seguimiento, Eve escribió, no es que sea una gran noticia para nadie, pero sí, lo superé por muchas, muchas, muchas razones. Estoy prosperando en la vida más que nunca desde que finalmente lo dejé ir hace un año. En un tercer tweet dijo, Drag Race destruyó mi vida. Desafortunadamente, para los fanáticos que deseaban ver a Eve en otra temporada de Drag Race, incluida una posible tercera temporada de Canada's Drag Race Canada vs The Gold, ella respondió a algunos fanáticos para explicarles con más detalle. En respuesta a una pregunta de un fan sobre su decisión de retirarse del mundo drag, Eve escribió, es más como si me estuviera distanciando de algo que ya no era una buena presencia en mi vida. No puedo decir que nunca volveré a ser drag porque era una forma de arte que amaba, pero sé que nunca quiero volver atrás. Luego le respondió otro fan que el drag absolutamente la ayudó a darse cuenta de todo lo que ella no quería hacer. Sin embargo, como demostró en su icónica actuación del rusical, siempre es posible que Eve 6000 tenga un as bajo la manga. Después de haberte platicado todo lo anterior, te dejamos dos preguntas. ¿Te acordabas de esta reina? ¿La querías ver de regreso en una futura temporada? Déjame saber tus opiniones en los comentarios. ¿Prepárate para una experiencia como ninguna otra? ¿Deseas saber los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo? Entonces bla bla bla, Showbiz 360 es tu boleto de entrada a la fama. Cada semana, el incomparable señor bla bla bla, te lleva detrás de las cámaras para conocer a las personalidades más fascinantes del momento. Nuestro canal es el hogar de todos. Imagínate estar cara a cara con el legendario Oscar Madrazo, sumergirte en el mundo del glamour con Parody Paradise, o enterarte de muchos secretos con Lolita Banana. En bla bla bla, Showbiz 360, todo es posible. Pero espérate tantito, aún hay más. Desde la comicidad de Serena Morena, hasta la energía de Miss Vallarta, o la jovialidad de Axel Madrazo, cada invitado te dejará con ganas de más. Cada semana publicamos entrevistas muy interesantes, como la que tuvimos con la grandiosa Petra, la asesina de la sincronización de Labios Argenis, y la majestosa plática con la primera coronada de Drag Race México, Christian Peralta. Suscríbete a nuestro canal porque bla bla bla, Showbiz 360 apenas comienza. Parody Paradise Indo Gracias por ver el video.